Hasta la cancha del último campeón de Liga Esperancina de Fútbol viajó Argentino de López visitando a Central San Carlos, un equipo de López que venía de ser derrotado en condición de local de Juventud de Esperanza y anteriormente había conseguido el primer triunfo del campeonato frente a Libertad. Sumaba cuatro puntos, quería despegar del fondo y por qué no meterse entre los ocho mejores, más allá de que recién arranca que buscan clasificar. Como era previsible arrancó mejor Central San Carlos, pero Emanuel Alegre probaba desde afuera con esta, tirando ese remate bastante deviado. Otra vez el número 10 probando, se caía y controlaba bien el número 1 Nahuel Ambord. Claro, se iba a acercar Central San Carlos, iba a estar cada vez más cerca del gol, hasta que va a suceder esta situación, Tevez le comete una infracción dentro del área grande al jugador San Carlino y por supuesto el árbitro del encuentro pita penal y no falla desde los 12 pasos Germán Grenón, un central San Carlos que clasificó a la próxima instancia de Copa Santa Fe y debe medirse frente a su clásico rival argentino de San Carlos, un clásico que lleva más de 40 años sin jugarse. Y claro, en Liga Esperanzina iba a sentenciar la historia ya casi sobre el final de este primer tiempo. El número 9 con ese tanto de cabeza, Lucas Meynardi, terminaba convirtiendo lo que era el 2 a 0 en el partido. Alegre iba a seguir intentando, no iba a poder tampoco él y mucho menos Goma que Gómez, Franco Gómez, que la iba a tirar tirando desviada hasta que iba a llegar casi la finalización de lo que es el primer tiempo con este último pique otra vez del jugador de Argentino de López que iba a rematar en vano hacia el arco. Buena jugada colectiva para el equipo de central, una de las mejores del partido, pero mala la definición de Germán Grenón, con la que los dos equipos se iban a ir a los descansos. En el arranque del segundo tiempo probaba desde afuera Argentino López y terminaba sacando a Ambor, también de tiro libre probaba y malograba esa situación, pero aparecerían los problemas en el equipo San Carlino porque acá se va a ir expulsado. El defensor Tevez, quizás un poco vehemente y exagerada, la tarjeta roja directa que le da el árbitro del partido y sanciona esta falta tiro libre con el que Germán Grenón va a ejecutar una jugada preparada y va a terminar zafando por muy poquito el arco de Pablo Ferrero de cara al gol. Iba a picar al vacío el jugador Gómez y no iba a poder en el mano a mano, otra vez tapa bien el número uno Nahuel Ambor. Otra vez jugada individual y ahora sí Diego Redolfi es el que va a tocar de cara a la red para darle un poco de suspenso al partido porque ponía el 2 a 1 cuando faltaba poquito ya para que termine el encuentro. Era la expectativa de que López pueda remontar la historia, pero rápidamente se iban a aplacar los ánimos de Argentino López porque Germán Grenón ejecuta y con el pie solo termina señalando el tercer tanto de la tarde del equipo San Carlino que con este triunfo se mete como escolta de Atlético de Fran y Argentino López todavía sigue con cuatro puntos en el campeonato. El próximo miércoles será la próxima fecha de Liga Esperanzina de Fútbol donde Argentino López jugará como local. De Belgrano de Zapreira buscando la recuperación en Liga Esperanzina de Fútbol.